Y así estamos, de vuelta, Lili en CDN, la casa de todos, tratando este tema tan interesante, el desafío de la clase media en República Dominicana. Se nos suma a la salita Vanessa Padilla, doctora Vanessa Padilla, quien es doctora en psicología. Vanessa Espaillat, tú sabes que hablé ahorita, Vanessa, con una amiga que se llama Vanessa Padilla, quien saludo, muchos saludos a Vanessa, y por eso se me confundió el nombre, aunque ya eso es obvio que yo lo hago mucho. Qué interesante que Vanessa se suma porque nos trae ya una mirada psicológica, porque, señor, este nivel de estrés que vive la clase media tiene secuelas psicológicas que también redundan en el ambiente cultural generalizado. Danos luz, Vanessa, cuéntanos. A partir del 2004, según la evaluación de la moneda, de un 300%, la clase media realmente de República Dominicana ha sufrido muchísimo, porque prácticamente está desaparecida. Para mantener más o menos el nivel de vida, ha tenido que ir al pluriempleo, por lo tanto eso implica cansancio, estrés y poco tiempo con los hijos. ¿Quién educa a nuestros hijos? Si tenemos que estar trabajando y tener pluriempleo para poder mantenernos en el mismo nivel que uno estaba acostumbrado a vivir. Es decir, nosotros somos la clase educada. Absolutamente. Eso es como la monarquía sin tierra. La gente tiene cultura, la gente tiene educación, que quiere dar una buena educación a los hijos, que vamos a decir que hace esfuerzo para que ellos puedan ir a una universidad y prepararse de manera adecuada. Pero cuando estos jóvenes ahora mismo van a buscar trabajo, les pagan un sueldo mínimo, que realmente no les da para independizarse. Si tú ves ahora mismo, hay muchas familias que los hijos no pueden independizarse económicamente porque no tienen cómo hacerlo. Se quedan en la casa cuando se casan, viviendo con los padres. Exactamente. Porque no tienen cómo irse ahora mismo, porque los sueldos son miserables. Sí. Es decir, yo conozco, por ejemplo, alguien cercano a mí que era gerente de un banco y lo que ganaba era 50 mil pesos, siendo el ente de un banco. ¿Tú crees que tú puedas casarte con 50 mil pesos? Claro. Y mantener un hogar. Claro. Y sobre todo que el costo de la vida es muy elevado. Exacto. La secuela psicológica, porque yo digo, la gente, tú sabes que el dominicano tiene un perfil risueño, ay, mi amor, mamita, papito, tan cosa, nos queremos. Pero tú te fijas ahora, últimamente, seriamente, tú ves la gente más seria, Vanessa, en la calle. La gente está más recogida en los tapones, tú ves la descarga emocional de la frustración agarada. Y yo como clase media lo digo, sí, tenemos carga, tenemos preocupaciones, no nos está alcanzando y nos preocupa y nos sentimos, ¿verdad?, en una especie de incertidumbre. Entonces, ¿cómo afecta la psiquis de esa clase media, ese globo, que es el 50% de la población dominicana? Tú vas a ver personas llenas de estrés, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, van a estar menos, con menos posibilidad de ir a su casa con tranquilidad a disfrutar el ambiente familiar, porque tú vienes cargado de problemas, de dificultades, el sueldo no te da, no tienes el tiempo para estar con tus hijos, no tienes el tiempo para educarlos, y los hijos no se educan solos. Claro. Eso de que realmente el tiempo de calidad, vamos a decir, puede ayudar a educar a un hijo, eso no es cierto. Los niños necesitan tiempo, no solo tiempo de calidad. Usted le puede dar un tiempo de calidad, cinco minutos a sus hijos, y eso usted no está educándolo. Claro. Entonces, se necesita una presencia activa de los padres en el hogar, y ahora mismo es lo que menos puede hacer la clase. Claro, ya están el papá, la mamá, y tantas madres solteras, tenemos un millón de madres solteras en el país o más, que son todas de clase media. O sea, ese millón completo está encarnado ahí, y en clase obviamente vulnerable. Eso crea, por ejemplo, también una distancia entre padres e hijos, porque no hay vinculación, no hay cercanía, no hay comunicación, y de alguna forma, pues, eso deteriora la relación familiar. Hay padres que saben que esto es muy importante, y aún así hacen el esfuerzo, y por lo menos, pues, logran esa conexión. Pero, obviamente, es un esfuerzo grande, porque no hay tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Claro. Si usted tiene dos o tres empleos para poder vivir. ¿Cuáles serían las soluciones a los economistas, empezando con José Alfredo, las soluciones que, vamos a decir, las alternativas, las vías que se ven, que pudieran, de alguna manera, ayudar a poco a poco, porque las soluciones son siempre agotas, obviamente, toman su tiempo, pero un camino que nos vaya llevando hacia un mejor horizonte para la clase media, porque al momento estamos, de verdad, muy preocupados. ¿Qué dice José Alfredo? Sí, bueno, la parte impositiva, que creo que ya Rafael mencionó algo, que creo que fue fuera de cámara ahora, ¿no? Bueno, a mí los impuestos tienen que bajar, los impuestos tienen que bajar, el gasto tiene que realmente ajustarse a eso. Y en la clase media, como comentabas, realmente hacer devoluciones a gastos que tú estás incurriendo, que son servicios sociales, que tienen que descontarse, como el caso de la educación, eso se puede emplear a la seguridad, hablamos del tema del anticipo también. El ambiente de salud pudiera ser interesante también, considera la salud en otro país muy cara, y la clase media no puede accesar, bueno, ni siquiera la clase vulnerable tiene total cabida en los hospitales públicos, porque no nos damos abasto, imagínate tú, el 50% de la población de clase media que ya estaba acostumbrado a frecuentar otros centros privados, que ya no puede quizás, y se tiene que dirigir a los centros públicos, no logra realmente ni siquiera la cita. Sí, bueno, con la salud también, pero la cosa fundamental que puede ayudar mucho, República Dominicana es un país de altos costos, o sea, hemos mejorado en muchos aspectos con la apertura comercial, pero todavía hay muchas cosas en las que las cosas son caras. Por ejemplo, todo habla del financiamiento, realmente tenemos una banca muy competitiva y todo, pero el nivel de tasa de interés, por ejemplo, en algo como la tarjeta de crédito es muy alta, estamos hablando de tarjetas que cobran el 70% de interés, y una diferencia entre lo que es una tasa de interés de tarjeta de crédito y un prestado personal que es un múltiplo de cuatro. Pero ya eso como una práctica, vamos a decir, privada, es más difícil, es regular. Bueno, pero ahí lo que hay que hacer es básicamente generar más competencia, o sea, lo que baja a la clase media de todo el país, lo que favorece es que los sectores de creación de actividad económica sean lo más competitivos posible. Y para eso habría que subvencionar, darles incentivos y también quitarle impuestos a los gastos sociales de esa clase media, por lo menos en el ambiente de educación, como tú señalas. Y yo diría salud, yo lo voy a añadir, porque no todo el mundo tiene seguro en nuestro país. En nuestro país la clase media está sin seguro. ¿Qué dices, Rafael? ¿Cuáles serían las líneas de guía? Hay un tema que es el tema de los impuestos. O sea, pagar 18% de ITEVIC, de un impuesto que es un impuesto al consumo, afecta enormemente a la clase media. Y ese impuesto debería ser más bajo, más generalizado a toda la población, a otros bienes, pero más bajo. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, es un impuesto, además del anticipo, es un impuesto muy alto. Pagar promedio 20, 25 por la escala a los salarios, eso es también traspasar muchos fondos al gobierno que pudieran ser aprovechados por esa clase media. Pero la economía, además, es una economía muy costosa, muy monopólica, fíjate. La electricidad aquí es carísima y la clase media paga altas facturas eléctricas. Para la subvención de clases pobres. Para la subvención de clases pobres y por la ineficiencia del Estado en cobrar a través de las distribuidoras. Entonces, como el Estado no cobra a través de las distribuidoras, tú tienes que pagar con impuesto ese subsidio que se da a la falta de pago. Tienes, por ejemplo, el problema terrible del transporte, del tránsito. Todo el mundo necesita un vehículo y eso es un costo para la clase media. Y la clase, pero ahí, fíjate tú, en ambos casos, tanto el transporte como el tema de los impuestos que son a todos los bienes, también la clase vulnerable se ve involucrada de la misma forma y tiene todavía menos condiciones. Claro, menos condiciones. ¿De dónde saldría el dinero del Estado, entonces, si baja esos impuestos? No, bajar las tasas, no bajar la recaudación. Lo que tú bajas es la tasa, pero eres más eficiente en el cobro y en la extensión de los impuestos. En el sistema del transporte, aquí, el país ha sido un fracaso con el transporte colectivo. O sea, el pueblo vino en el metro y deberían haber 10 metros, 10 líneas del metro. Pero deberían funcionar las líneas de transporte público de manera organizada. No una concentración en unos llamados sindicatos y unos que controlan el sistema de transporte. El transporte, incluso el transporte de carga, el transporte de carga, que es costosísimo para las empresas. Tú tienes, por ejemplo, el tema de la seguridad. La gente con la seguridad tiene que, muchas veces, anda en vehículo propio, tú tienes un hijo y lo manda a la universidad y tú le compras el vehículo. No es porque no haya un carro público, es que tú tienes miedo de lo que puede pasarle. Entonces, tú le compras un vehículo para un tema de seguridad. Y eso son costos, porque tú tienes que pagar la gasolina cara, tienes que pagar el vehículo que está financiando, las tasas de interés. No hay competitividad en el sector financiero. ¿Cómo tú puedes pagar tasas de interés? No solamente en las tarjetas, sino en las inversiones. Las tasas para los pequeños negocios son carísimas en el sector financiero. Y eso le afecta mucho a su capacidad de generar riqueza a aquel emprendedor. Y que recuérdense que la clase media está financiada, la clase media está financiada en esa tarjeta completa. O sea, no les da y se mantienen un poco en ese enganche. Llega un momento que eso ya, yo me imagino que rebota, que no hay manera y no hay marcha atrás. Pero vivimos, es una clase financiada, la clase media, porque no le da. Y el fiau del barrio, eso es conocido, o sea, no nos da. ¿Cuál sería entonces, vamos a decir, pensando desde el punto de vista, si nosotros fuéramos el Estado? Porque obviamente aquí lo que hemos hablado es que son mecanismos que solo el Estado puede regular o de alguna manera controlar. Amén de que nosotros también cambiemos conductas. Porque tú decías, yo vine en metro, podemos nosotros también empezar a adaptarnos a una nueva conducta. Vanessa hablaba, y yo lo he vivido y lo entiendo, de una clase media que se tiene que adaptar a un nuevo estilo de vida. Que no puede hacer las mismas cosas que hacía. Que si antes se iba una vacación al interior o afuera, ya afuera ni cerca. Al interior tampoco. El fin de semana a largo, olvídate de eso, vamos a trabajar. O sea, te vas dando cuenta de que los hábitos y los comportamientos van cambiando en desmedro del bienestar. Entonces yo le digo, ¿cómo el gobierno puede recibir esos ingresos que necesita, para las inversiones que necesita, sin destruir a la clase media? ¿Cómo se hace eso? Porque ahora mismo el esquema es ese. El esquema es que la clase media lo está resintiendo. El modelo económico que tenemos, que es un liberal, nos ha acabado a toda Latinoamérica. Y hay una situación también, por ejemplo, el gobernador de Banco Central dijo hace unos días que habían devaluado la moneda, el dólar, para que la gente de zona franca no se vaya. Entonces nos siguen empobreciendo para enriquecer los grandes capitales del mundo. Entonces eso es un modelo neoliberal, eso es una violencia estructural. Nosotros vivimos bajo una violencia estructural. Entonces mientras vivamos en ese sentido, bueno, estamos ejerciendo violencia, porque estamos hablando de la clase media, pero es la clase pobre. No, claro, no, 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 y te digo, te hablo de la clase pobre es, oye, es un asunto patológico, tristísimo, verdad, trágico, pero hay ahora una inversión social del gobierno orientada a dentro de lo poco que se puede dignificar un poquito más esa clase, porque esas son las inversiones en educación, las inversiones que se están haciendo son en su mayoría social, con el ánimo y con el objetivo de esa clase vulnerable dignificar su esquema de vida, lo cual yo lo veo fantástico, yo lo veo muy bien. El problema es que lo que estoy viendo en conflicto es que quien está subvencionando eso no le alcanza ni siquiera para subvencionar lo propio. Entonces, ¿cómo yo puedo subvencionar algo que ni siquiera me da para mí mismo? ¿Cómo te puedo regalar a ti 100 pesos si no tengo 100 para mí? Entonces, ese es el gran dilema en mi modo de verlo. Y ahí es que yo quisiera pensar en soluciones, o sea, ¿cómo puede el gobierno recibir ingresos o sería invertir menos en el ambiente social? ¿De acuerdo a la capacidad? Claro que no. Entonces, ¿cómo sería la fórmula, el algoritmo? Yo pienso que la economía dominicana tiene un problema de concentración de ingresos. Es decir, nosotros tenemos un sector que concentra la riqueza y el país crece, pero mientras más crece, más se concentra esa riqueza. Y son los sectores medios los que financian a los gobiernos. No a este gobierno, sino a los gobiernos a través de un esquema impositivo del cual la clase media es la que mayor aporta. Y digo los sectores que concentran riqueza, porque tú te das cuenta que aquí hay muchas maneras de evadir, por ejemplo, los impuestos a la propiedad. Tú encuentras aquí grandes residencias en centros turísticos que están apoyándose en una ley de incentivo turístico y no te pagan por una residencia millonaria o la tienen en una zona suburbana y dicen que es una residencia rural y no te pagan el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Tú tienes grandes extensiones de tierra, propiedad de familias conocidas de acá, que no pagan por esa propiedad que está subutilizada. En cualquier país del mundo la tierra que no se utiliza para generar riqueza paga impuestos. ¿Por qué? Porque se supone que eso debería generar riqueza, debería generar actividad productiva. Entonces yo pienso que el sistema estructurado en la República Dominicana tiende a concentrar el ingreso y es la clase media entonces la que tiene que subsidiar a los pobres, a los más pobres y entonces transferir recursos a los ricos. Es impresionante. Entonces mi punto, o sea, ni si no damos, porque mientras estábamos dando, fantástico, no estaban acabando, pero es que ya no damos para más, ¿cómo lo hacemos? O sea, ya llega un momento en que la gente se siente de verdad que su vida ha cambiado y se siente frustrada, es una realidad. Entonces no podemos vivir bajo ese esquema cuando esta es la clase educada, entonces son los cerebros que después se migran, que esos famosos talentos que se nos van, son la gente que sus padres educaron para que aprendieran, se hicieran las tres maestrías, aprendieran los idiomas y todo eso, para después no tener oportunidad o no tener un estilo de vida, perdona Vanessa, así que tú, que dignifique. Por ejemplo, en Canadá tenemos una fuga de cerebro que se han ido, jóvenes que se van y yo todos los días oigo más jóvenes que se están yendo para Canadá, para todas partes. Sí, porque la clase educada, la media. Porque dicen aquí no tenemos futuro, tenemos que vivir. Claro, claro. La situación, así como hubo una fuga de cerebro en los años 90 con una crisis económica muy grande, ahora mismo hay otra fuga de cerebro, se nos están yendo los jóvenes. Y esos son los bienes, entonces, ¿cómo salimos de esto? Porque la clase media al final, señores, es la bujía que lleva, el motor que desarrolla un país. Entonces, si tenemos una clase que los cerebros se van y los que quedan se sienten que no tienen aliciente, que las cosas se le están dificultando, yo no veo mucha sostenibilidad en el sistema. Porque va a llegar un momento en que va a romperse, va a tener una brecha. Eso genera una discusión colectiva, eso genera situaciones de violencia, porque la gente está cada vez más interesada, con menos capacidad para manejar conflictos, porque los conflictos los desbordan. Porque al final de cuentas, aunque la economía no es lo que mantiene la felicidad en una familia, pero sí, de alguna forma, retona situaciones estresantes que tú no puedes manejar con la tranquilidad que tú puedes hacerlo, si tú tienes una economía económica. Absolutamente. En el tema de la concentración del ingreso, coincido totalmente ahí con Rafael, el problema de la concentración del ingreso hay que atacarlo en base a ser la economía más competitiva, y ahí vuelvo a mi punto, o sea, la concentración del ingreso se debe a que tú tienes sectores de la actividad económica trabajando en estructuras monopólicas, con poca competencia. Entonces, el Estado tiene que identificar esos sectores y realmente abrir y descubrir dónde están los elementos que no son competitivos. Él mencionó uno, el tema del monopolio, la carga del transporte, por ejemplo, pero es un tema que está desde el año 90. Yo era director ejecutivo de ANGEL en los años 90, hacíamos una página en el periódico El Ciclo, y hicimos un manifiesto ahí contra Feratrado, y el otro día, oye, estamos hablando del 90, ¿qué tiempo? Hace 28 años. Y no se resuelve, entonces, el Estado, los Estados tienen que hacer las economías más competitivas y evitar, entonces, esa concentración en base a la competencia, y también grabar parte de esa riqueza que no está. Pero a mí me gusta más el tema de la competencia, o sea, que sea más competitiva. Pero para ser competitivo necesita incentivos o necesita algunas facilidades. Es que no, no necesita tanto incentivo, porque el incentivo, entonces, está cargando al Estado con eso. Entonces, ¿cómo se logra que eso prenda, vamos a decir? Es que el empresario tiene que arriesgar capital, o sea, un empresario que vive en base de incentivos. O sea, ya no es el sector privado que estamos hablando. El sector privado, o sea, tú tienes que crear las condiciones para que el sector privado invierta y arriesgue recursos. Cuando el Estado está asegurándoles renta a los empresarios, lo que crea son esquemas en los que se concentra el ingreso. Y no deben ser en base a incentivos directos. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras, actividades económicas que dependen 100% de una exoneración fiscal. El caso de la ley de cine. No, el empresario que quiere invertir en el cine, que vaya y ponga a riesgo su capital, como lo hacía antes de que esa ley distorsionara todo el ambiente de inversión ahí. Así que tiene, porque entonces, si tú le abras... Son muchas medidas que involucran a la clase media. Pero si el Estado abre una oportunidad de que la gente vaya a resolver su problema en base a un incentivo, en base a un subsidio, entonces sí es verdad que ahí no... Y es lo que está pasando mucho en este país. Hay mucha evasión a través de diferentes sectores. Aquí él hablaba, Rafael, que el ITEVI es un 18, pero hay gente que el ITEVI es cero. Porque se buscan formas, como él mencionaba, de... Y ese que es el cero, lo pagamos nosotros más caro, aunque no nos damos cuenta. Aquí cualquier hotel, entonces, es una zona especial de turismo. Y entonces, en base a eso... Tú tienes, por ejemplo, en la Brand Lincoln, tú tienes a Wendy's, que es uno de los restaurantes que más vende comida rápida, y tiene Apple's Bee. Entonces, tú tienes ahí dos restaurantes vecinos, uno que paga el ITEVI al 18 en compras locales, y uno que no, porque está en un hotel. Claro. Entonces, ese tipo de cosas te van llenando la economía de una serie de problemas... De fisuras. ...que entonces te afecta. Entonces, la economía tiene que ser básicamente más abierta, menos regulaciones, menos incentivos, y más competitivos para que... Menos privilegios. Y menos privilegios. Bueno, pues, muchísimas gracias. La verdad que este fue un panel de lujo. Y se acabó ya. Sí, se nos fue rápido el tiempo, pero tenemos una segunda, tercera y cuarta parte, porque aquí hay mucho que hablar, todavía falta cantidad. Agradecemos muchísimo la presencia de Rafael Espinal, economista aquí en nuestra izquierda, que esperamos nos vuelve a engalanar con tanta información valiosa. Por supuesto, a José Alfredo Guerrero y a Vanessa Espaillat, doctor en psicología, obviamente José Alfredo, economista. El tema, bueno, el desafío de la clase media, ya usted lo vio. Manifiéste por las redes, que este tema lo seguiremos debatiendo, porque necesitamos unirnos y unir esfuerzos para pensar soluciones colectivas. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con una coach muy especial que tenemos aquí para entrevistar.